Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, les saluda Angélica Torres desde aquí desde Culiacán, Sinaloa, transmitiendo la noche de la anfitrión. Hoy, no hombre, hoy estamos de fiesta porque teníamos una invitada, pero ahora tenemos dos grandes talentos de aquí de Culiacán y bueno, el saludo especial para Araceli Soto, el ángel de Sinaloa y también para acá para el Señor. Las nuevas tiras, la sombra del roble. La sombra del roble que hoy también ustedes lo van a conocer aquí a través de la noche de la anfitrión y por supuesto Luis Juárez que me acompaña aquí en la conducción, mi amorcito del alma. Y estamos bien contentos iniciando este programa porque pues vamos a conocer más de Araceli Soto, el ángel de Sinaloa y también de el roble, el roble, la sombra del roble. La sombra del roble, que no se me olviden, no, pues yo, a ellos lo recuerden. Yo, de hecho, lo dicen el roble también. El roble del roble. A usted le dicen el roble. La sombra del roble. La sombra del roble. Ok. Ya nos quedó clara la sombra del roble. Este, vamos a empezar, a empezar a estar aquí platicando con ellos. Empezamos con las damas, las damas bellas de Sinaloa. Este, Araceli, cuéntanos, ¿qué, cómo empezaste tu carrera así en breve para que la gente te conozca y de dónde eres tú? Bueno, pues, soy de Culiacán, yo tengo, sí, soy de Culiacán, este, orgullosamente de Sinaloa. Sí, sí. Y tengo ya alguien sin ellos en este medio, en este medio, batallando, como tú sabes, luchando, tocando, cuantos, no serían los hombres de Sinaloa. Pero ahorita es el lógico de que la gente ha cambiado mucho en realidad. Sí. Y ya no hay un interés de la preparatoria a la gente si estás a mucha sentida de ruedas, porque sí de ruedas. Sí, es lo que aquí a la gente le vamos a comentar. Ella tardó, nosotros iniciamos a la nueva noche en el anfitrión, pero ella tardó por lo mismo, porque es un poco complicado para ella, pero gracias aquí al caballero que, pues, la trajo y que la va a ir con nosotros. Claro que estoy yo con ella, en las buenas y en las malas iguales. A ver, déjenme yo, yo voy a usar el teléfono para que no se me confunda. A ver, aquí me vengo, le vamos a preguntar, este, ¿ustedes de cuánto empezó su carrera musical? Pues mire, este, pues mi carrera es muy rara, la verdad, dito Dios, pero es una carrera que sabemos que todo lo que se dedica a la actitud del ambiente de la música y de la o sea, cualquier género, sabemos que es muy difícil, es muy difícil la situación. Yo ya estuve 28 años y por ahí, de carrera, pues, obviamente, disfrutando lo que estoy haciendo, pues, bendito Dios, con películas, series y aparte lo que me dediqué a lo que siempre a la cantada. Es lo que yo estaba escuchando hace rato, de que ustedes dos tienen una gran manguerla, se puede decir, una química como amigos, ¿no? Que tienen una energía, aparte de que el ángel se le habló a la serie ese cantante, usted también, pero son actores los dos. Pues, bendito Dios, se dio la oportunidad, ¿verdad?, de, con nuestro amigo, el productor Miguel Estrada, en la primera temporada, que es Departamento de Cobranza, donde, pues, aquí, mi comadre, pues, es doña Augusta y su amigo el Tecuche. El Tecuche, que es doña Augusta, que veo que el Tecuche, el Tecuche. Ahí en la serie del Departamento de Cobranza, esos son sus personajes. El personaje que tengo es este Tecuchecaíto y ella es, ella Augusta, la peñonera, la que siempre me friega. Con razón, con razón se hicieron amigos, ese que es como un amor apacho. Sí, ese es, es un amor apacho. Hay que decir, el Tecuche es un personaje que, pues, estamos en Tierra de Nueces y es un mafioso, pero medio afrontado, afrontado que, que todo el tiempo pune la cara a aquí o a otros personajes que son impresionantes. Yo no entiendo la culpa de que él se atraviese, cuando yo voy en la serie de redes y has dicho cuántos carros corriendo, ¿me tiene que pagar? ¿Verdad que sí? Entonces, pues, ahí estamos, bendito Dios, y al gusto de la gente, también nos tengo ventas suaves, que vienen, si Dios quiere. Qué bueno, me da muchísimo gusto y, bueno, quiero volver a un poquito más especial para Miguel Estrada, que es un gran director de cine de Culiacán y que, pues, no, pues, tiene grandes actores aquí con El Ángel de Sinaloa y La Sombra del Roble, este, felicitando también por tantas películas, tantas series, ¿verdad? Un hombre muy talentoso, Miguel Estrada. Sí, yo le digo que es un cerebrito. El cerebrito es la genialidad, ¿verdad? Y es que es el productor, es el violista, es el nivel que te dirige. Sí, soy el 90001, y yo le digo que es, yo le digo que es demasiado inteligente. Bueno, pues, sí, hay mucha gente muy, se puede decir, voy a pegar uno para que no sea, te toman hasta escuchando, este, la gente aquí en Culiacán no es por nada, ustedes lo van a desmentir, es bien aventada, ¿sí o no? Sí, bueno aquí yo con nosotros, yo tenía algo. Luis, hasta para acá, para que, para estarte viendo, para que la de conversación. Tengo que mover un poquito porque pues. Ah, sí, ¿no? ¿Está bien? Bueno, bueno. Este, bueno, seguimos con la entrevista a la serie, cuéntanos, ahorita en este momento, como cantante, ¿qué estás haciendo? Ahorita, pues, he destacado cuatro temas nuevos, que son corredos, pero no corredos como como los maquilóricos que ahorita no son historias reales una se llama Enojado, que es una historia de una persona que se va al otro lado y ya murió a México, pero él desea regresarse a México ¿Quién compuso la canción? Es un compositor de Estados Unidos ¿Cómo se llama? Le dice Oscar Carlos Bernardo Carlos Bernardo, él está en Estados Unidos y él es de Veracruz Oh, qué bien, entonces, ¿cuántas canciones nuevas vas a grabar? Ya las grabé, ya están grabadas y también tengo este, de El Pata Es de un compositor de aquí, es una historia real de una persona que hay una señora que le mataron a su hijo y ella estaba en el morcillo y su hija estaba presionando la ropa cuando a la ropa de este muchacho le cayeron una lucha de sangre y los muchachos le cayeron una lucha de sangre cuando llegaron una lucha de sangre, este muchacho murió en un aire entonces, es una historia muy difícil porque la mamá ya lo se recuperó y ella, él murió el veterino de ahí siempre entonces, en esa casa no se le explica mucho, desde ese tiempo No, pues sí, y es una historia también, ¿de un compositor? De otro compositor De otro compositor diferente De otro compositor Pues qué bien Y él le trae otra que se llama El Comandante Cobra que es de un compositor de Monterrey, perdón, de Juana que ya murió del gobierno y quedó la composición y nosotros la sacamos Puros, puros, buenos corridos parece que estás... Sí, sí, te metieron con él Pero es un compositor muy bonito porque él te habla de una persona que tiene sus... hace cuenta como la cruz roja, pero ella le llama El Comandante Cobra Ellos auxilian a las personas y Juan Carlos se queda admirado Ellos van y te auxilian ¿Cómo se llama la canción? Se llama El Comandante Cobra Ah, ok No, qué bien, qué bien Me da mucho gusto que estés activa Yo te veo demasiado activa, pareces un torbellino Aquí, Culiacán Así Y este... Y pues Qué bueno, qué bueno que estás en eso Y aparte pues con la... con la actuación Cuéntanos Señor, este... Y usted, en la música, qué está haciendo ahorita Cuáles son sus proyectos o está grabando ¿Qué viene? Pues mire, eh... He tenido muchos proyectos, gracias a Dios Pues estuve después ahí en Plaza Mariachi Eh... Ahí fui bien, pues Estuve... Calificado para... para los... Nuevos talentos que hay que brincar Eh... No sé, tengo un evento aquí... ¿Se puede decir el nombre? Sí, tu acuerdo se puede decir En Plaza Cero Este... Acabo de terminar la película Espero que la... la... la sigan Es... Es película... Feliciana Eh... Donde está... Mariparra... Divisiana Y su servidor obviamente por... Por parte de... El señor... Doctor también que es... Luis Andrés Este... Pues... Hace... Tres veces se... Se estrenó la película... La princesa Donde estuve también con... Los grandes amigos... Almano... Samaripa... Gustavo Inmachay... Eh... El propio Sergio Manuel... También estuvo... Miguel... Miguel Estrada... Estuvo... Pues... El gran señor... Obviamente... El... El productor que es... Y... El... Jimena Muñoz... Pamela Cruz... Eh... El... 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 De... 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 Tengo cuatro corridos de él, que ya vamos a meter a grabar, pero lo que pasa es que como no me ha dicho, no me da el sí. Ah, mira, se va a ser rogante. Yo ya le dije más que... No, pero no me lo da el sí. Pero es que no se lo va a dar el sí. Y también comentarles también la gente que pues te apoye una familia en sí, donde pues estamos acá muy bien. Próximamente el talento. Va a entrar acá, mi mamá. ¿Una familia qué? Una familia, sí. ¿Y otra? Sí, donde pues ahí soy el Edwin. En esa serie, soy Edwin. Y uno se llama antes, tiene un picadillo porque tiene su mujer, tiene su amante y anda buscando por dónde ver qué. ¿Usted es Edwin? Soy Edwin, soy Edwin, soy Edwin, soy la casazola, pero más conocido como Edwin, casazola. ¿Y cuánto? No sé. ¿Y en dónde van a poder ver la gente? Lo pueden ver en el siguiente bien en Facebook y en YouTube. ¿Puedes ver una familia que sí? Igual, ya iniciamos, arrancamos con Miguel, la segunda temporada del Departamento de Comunidad. ¿Y seguimos? No, no sé, trabajando, 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 trabajando. Ayer nada más nos fue conmigo, fuimos a Radio Sinaloa. Saludos para Tania. Saludos para Tania. Que me invitó y también iba a ir, pero no, le dio suerte, se quedó dormido. No, no, no. Lo que pasa es que también hacemos un comentario también, que hacemos el tipo de novelas de reflexión. Sí. De reflexión donde también nos participó juntos, igual con Miguel para España, para Roberto Espina. Para Roberto Espina, para España, que nos da la gente lo aceptado y sinceramente estamos bien agradecidos para que nada, con nuestro amigo y todos que quieran estar. Qué bueno, me da mucho gusto que estén creciendo y que estén haciendo cosas, porque eso de la actuación, cómo ayuda, ¿verdad? Sí, cómo. Ayuda muchísimo. Sabes, sabes que yo siento una pasión que ayer no sabía que la tenía y sí, y me encanta, o sea, el que te pongas a llorar, Miguel, tú eres súper inteligente, te gusta la manera de que llores y lloras. Sí, no, a mí me gusta porque yo no me he dado a trabajar, estando en algunos participaciones que él me hizo hacer en tiempo y la verdad, estás un ratito y aprendes mucho. Pero, pues, en mi caso, pues, yo me concentro más en la música, en las composiciones y mis cosas, pero... Y a nosotros, a nosotros nos gustó la actuación. Qué bueno, qué bueno, porque es una pasión, pues, para nosotros. Eso está súper bien, me encanta, porque yo, como les digo, yo sé lo que se siente, en mi caso, yo soy desesperada, que si no me sale una escena y no hay que respetir nada, desespero. Pero hay gente que sí, hay gente que sí, hasta que me salga. Es que, es que, es que, lo que hay, también es que yo era de su compañera, de su chica, y, pero, pum, aquí, yo le digo, pues, yo era una familia de los hijos, que es muy, pues, muy atrabajado. Y, 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 para qué vamos a decir, como, como, como hablas, como hablas, como hablas, como hablas, hablas muy, 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 muy atrabajado, como hablas enterado, pero, pues, es que no van a estar creando mi vieja, mi hija, mi hija, mi hija. Sí, 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 sí. No, no, pues, lo vamos a buscar en Facebook para mirarlo, a ver cómo ves. Sí, claro que sí. ¿Para mirar esa serie? Claro que sí, y yo pienso, este, la sombra del rompe y la señora de la, la serie. Yo pienso que también han de conocerse a la de las garras. Ah, sí, va a venir, va a venir casa con nosotros, en el, va a venir, creo que va a grabar en el departamento de cobranza, va a hacer unas escenas con nosotros. ¿Qué viene? Este, este, Rocío Serén, también. Rocío Serén, mi amiga, es mi manager en Estados Unidos. Díganse yo, pues, yo, todo el honor de grabar con ellos, hace unos años, este, la vida es el citario. Ah, sí. ¿Puedo hacer tres años que te lo... Pero, a mí, es de mi corto, es que, qué chiquito es el mundo, ¿no? Bueno, para nada, sí, Rocío Serén, es mi manager en Estados Unidos, con ella ahorita también tengo, para grabar unos temas, y que ella siempre, ella me subió, y ahorita en plataforma nos estamos viendo Invento de Marido, que es una de las canciones no más... Esa canción me llama la atención, fíjate, Invento de Marido, ¿no trajiste la pista, mamá? Eh, no, pero ahí está, pero ahí está. Bueno, pero está en pista, o está como... Eh, está, es un video. Ahora te vamos a checar. ¿Qué te parece si nos cantas algo para empezar a hacer el horno y seguir con la revista? Aquí te voy a poner este. Tengo estas canciones, ah... Tengo esta canción, ¿asía? ¿asía, qué te parece? Oye, en homenaje a la señora Sherito Valdés. Porque estuvimos, eh, en una semana se me sentí, hicimos una homenaje a ella. Ajá. Eh, se realizó su ofenda. Yo estuve con el cuello de aquí. Y estuvimos ahí, eh, haciendo el homenaje. Es muy bonito recordarla. Y a ella también te vamos a contarle, estuvimos haciendo también otro pequeño homenaje en la radio. Ajá. Y yo te, pues, no quiero recordar, porque a la vez decidimos hacer un homenaje porque queremos hacer, entre los dos, como, o, 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 tenemos un proyecto, hacer un homenaje a Checho Valdés y Jenny Rivera. De hecho, bueno, de hecho, yo, yo, yo canto canciones de, de la gran señora, yo digo de, yo digo de, 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 de Guapoja, pero yo digo de, de Guadalupe. ¿De Guadalupe? Sí, pues, pero yo, yo lo comento cuando estoy con los de la Blanca. Ajá. Y yo empadé de cárcel, pues, con Tomás, Norano, y por lo que quiera que esté. Tuve la oportunidad de estar cantando con ellos, con los de la Blanca, cantando esas canciones. Y, entonces, imagina, porque la de Cali, de Jenny Rivera, está, esa lámpara, de la ciudad de Checho, y, después, eso es un poco. Pero el, 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 el timbre, es, es muy diferente, por la cantidad de la cocina, pero, 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 pero hay en todo momento, y igual con la banda de Ayordo también. Ya me imagino, ahora vamos a poner a cantar a final. Sí, pero, sí, pero, no, no, que le dije al padre, voy a ir, pero, por ahí está, muy bonito, bonito ahí y tiene incluso una guitarra bueno ahorita me cuéntame no se me pone nervioso de alguna manera siento que me gusta no se hay sorpresas pero no me quiero decir no esta bien que tu tienes todo su tiempo hay un personaje bueno lo voy a decir y también quisiera hablar un poquito de la película que pues hay que ver con mi mi papá el doctor Luis Avilés que es la película Feliciana es una película perídica yo tenía ganas de hacer ese proyecto porque es particular la película es de acción todo y balazos y todo ese rollo pero lo que es Feliciana es una historia es una película perídica y la verdad llama mucho la atención del señor este escritorio Elías del Padre y mi historia pues ya la ya la terminamos con Dios y Emiliano fue don Crisanto y Chileo hay una parte que tiene mucha esta parte del enamoramiento del show quiero platicar y ahí discúlpenme pero tengo que adelantar un poquito para que esto se vea haciendo un poquito más adelante claro el chiste es que la gente sepa lo que andan haciendo donde encontrarlos más que nada donde se pueden seguir en que plataforma se va a subir ahí como apenas acabamos de terminar yo creo que esta película se va a ver en el cine se va a ver en el cine se va a ver en el cine este exactamente es lo que están proponiendo el señor el señor el señor el director de cámaras y nuestro director también la sorpresa que esto que nunca pensaron que la verdad como te digo de irse 360 grados a lo que fue hecho que me ponen de capo los personajes que han hecho de jefe y pues entonces cuando hablo este personaje don Andrés yo creo que muchos ya lo conocen pero no lo tengo que sacar por respecto a mi buen amigo Luis Aminés pero yo creo que nuestro amigo también productor que es Antonio Chávez le digo que hay que sacar porque trae una potencia fuerte don Andrés porque es don Andrés no tengo nada como respecto a los personajes que son las manejadas para decirlo pero con Andrés pues así o sea si yo digo un poquito de sombrero ahorita y tengo la idea te digo pues hay una palabra que le dice como dice típico o sea porque usted me dice oye y por qué no hizo esto por qué no sé por eso usted va a ser el personaje de Andrés ya lo tengo ya lo tengo usted va a ser ese tipo de personaje este ya ya está grabado pero no sé yo quisiera saber ahí les digo no sé o sea esa es la palabra si, si, si entonces porque no sé porque no sé y y y y y y y le fascinó le fascinó y la gente pero tengo hasta dos stickers ya y el cual no sé o sea no sé les ha fascinado a mucha gente y no esperaban la verdad no esperaban es que es un don Andrés no si ya me dio intriga mi verbo este que 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 él hace de bárbarán y y y pues ay no yo lo digo contamos pero ese y la gente lo ve y no me digo por qué no sé no sé ¿cómo se llama esa película? ese se le llama en el primer capítulo se llama Coso Labral ¿cómo se llama? Coso Labral entonces es serie bueno se hizo un capítulo pero pero miren que tenía mucha fuerza Don Andrés comencé a hacer otros capítulos como como de peruquero pero o sea no sabía sanar Don Andrés era un baño así como y pues busqué porque yo estaba enamorado de un señor Pedro estaba enamorado de un señor Pedro y pues me lo corrió y a pegar sacó una enfermedad y me fui y pues me fui por 5 días por 5 días máximo entonces me fui a buscar trabajo en el centro y pues conseguí una periferia y pues como no sabía hacer nada pues yo dije que trabajaba bien y feliz era mucha gente se despedía pero tenía que decir perro a la muchacha pues sí ese es el objetivo y que lo contenta y por qué no sé así de claro no sé eso ya no está no está y la verdad la gente lo está esperando y ayer ayer bueno ayer anoche me dijo y hay que ver que vamos a ver esto en la noche de Lucía porque Edwin Edwin pues va a ser dos personajes de Dios que el mismo en mi misma a mi de Lucía donde está mi prenda mi acaya en la cobaya de Yeli en el vuelo Trensa mi amigo Alexis que es José Luis Gallardo también del vuelo en la que vuelo sí que está participando también en el que va a producir y procede a entrar con mi madre ahí este ¿por qué? no sé pero lo que sí digo porque sí digo es que ya ya como Edwin perde la casa ah ya he trabajado no he trabajado entonces pues perde la casa y pues este como pierde se entera con Andrés porque es hermano entonces como él vive allá en el baño oh porque se puede armar a la medida todo entonces lo que está haciendo es que se entiende oh Edwin está pasando un momento y pues se va a venir y va a dar el avión y a pronto salir a arrancar a él porque no sé no sé hay que ver hay que ver hay un comentario hay un comentario que dice mauricio santiago un saludo a mi amado Luis Juárez a Angélica Torres y al dueto del amor y a sus invitados a los hombres de Robles y a 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 de la cruz dígese que tengo yo tengo un club de fan de la cruz saludos bueno en cierta parte de los estados bendito dios yo creo que con mi personaje me gusta batalla porque es muy grosera se me gusta de poco no se bueno nos vamos con un señor vamos a hacer una canción exactamente vamos vamos a hacer una canción vamos 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 Amor 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 Corazón Y mira chiquitito Cosa está chiquitito Cosa está chiquitito Caya 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 Cosa está chiquitito Cosa está chiquitito Cosa está chiquitito Cosa está chiquitito Me dicen que tú Ya lo eres Que el mundo y los placeres Te importan Más que yo Por eso Desde hoy mismo te digo Que sigas Tu camino Que todo termino Prefieres bailar las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar en la recepción Que todas Las hembras que te amaron Y luego Te dejaron Herido el corazón Con vento No tienes Tuna culpa De ellos De ellos que me haya prestado la voz de un hombre en rato, que juro un ojo de vento. Te juro con besos y con panacarando, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Te juro que hay un chiquitito por mi hoy, que puede ser un viejo desgraciado. ¿Por qué? No sé. Es muy que apóstolos de los monstruos de los monstruos de los monstruos de los monstruos de los monstruos. Comprendo, no tienes tu culpa, esto es lo que resulta de desilusión. Comprendo, no tienes tu culpa, no tienes tu culpa, no tienes tu culpa. Comprendo, no tienes tu culpa, no tienes tu culpa, no tienes tu culpa, no tienes tu culpa. Comprendo, no tienes tu culpa, no tienes tu culpa, no tienes tu culpa. Comprendo, si hace una pequeña actuación de algo que hayan hecho ya, o algo que se les ocurre ahorita, pero pequeña, así como para ver que la gente los mire, como ustedes actúan. Claro que sí, claro que sí, no, para eso es mi, bueno, aquí es mi mariculera, casasola, pero con esta generana, como no, que la postulea en el rancho de este puñito, el chico, porque tengo tres. Ah, si, no pasa, hay que estaría bien, tienes que postular. Pues eso, pues le puse banderita, como no, y con eso usted, mire, suficiente con que coma fricones de negro y no para. Pues si no vas a encontrarse con él. Pues que más quiere, pues ahorita me estoy postulando con, con, con 150 pesos para la gente que va a jugar. Si, regalé, me sacan tesoritos. Entonces es de que está la parca, la parca, y no de la otra. Ah, ya, 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 ya se tiene la parca, es la parca. Mire, 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 ayer te... Es mal, aquí es el que estamos haciendo eso, en los la gran diva de la gran señora Gerito, ayer, que usted me dijo Jaime, y ese Jaime tenía alguna parca de la caja, que me estaba dando los padres, yo digo que eran los palitos, porque no, y le dije, no quiero que me ande barriendo, ni que ande cantando ahí, porque no quiero que, con todo el perro que estaba ahí. No, no, yo te acuerdas de que cuando me llenaron las maneras de espinas. Bueno, es que yo dije una cosa, ahí en el rancho, como era tan chiquito, digo, que había la presente, pues, nos íbamos para la vela, ahí es donde fue, ahí es donde comenzó la... Y ya después le dice, comadre, porque la abuso el chico. Entonces, pues le dije, comadre, yo quiero que salga la ciudad, porque aquí no pasa solamente gente. Y ya, y aquí en la ciudad, digo, a mil o mil doscientas personas, normal no se le ponen enviados a alguien le va a esperar. Eso, como le dicen, churrillo, hay gente. Pobre, la verdad, se me ponen enviosas en mi agenda. ¿Y cómo le hablaba de siempre? Porque si yo no cura el torquillo, ¿no? La pelomita me la estaba pidiendo Cosimara Monete, ¿qué es eso? Un hombre, no lo conoce, usted no va a pasar de fricol y yo le... Es más, con decirle, subimos a fricol pinto. Son padres, son padres. Dígame, dígame, dígame. ¿Usted había detestado mucho? Pues, pues mire, pues yo, ¿sabe cómo doy yo? ¿No se le ha cortecado la boca? Pues, mire, pues si se me acerce, pues que me casille los pesateos. Y no al empleador, porque yo la caje aquí, con esta pareja aquí. ¿Quién le va a decir que andamos en el centro? Pues ya me está cortando usted el chorro, pero... No, no le corto nada, antes no se lo corta. No, no, no. No, no, no. Esa es la sensación que va a dar, pero a mí me tiene un montón de improvisación. Es lo que me quedo yo asombrada. Que va a dar con esta mente demasiado apuntado. ¿Quién dijo que me apuntó el qué? Es un chiquito. Es que se llama Jorjito el niño. No, no se tiene un chiquito. Pero se llama Jorjito el niño para el rayo. Y al parecer me dejé soltando ahorita más. Y lo que yo le digo a ella, que como canta también, yo le digo, yo quiero que la vean más de 500 personas. Pero había 1,200. 1,200 personas y no quiero que se me pongan el rostro a decir, ayyyyyy. Porque no, porque si no quiero. Le digo que si no se coman un elote, porque ya ves como un elote y el ritorno comienza a... No, pero como no hay olvido. No hay olvido en mi tierra, por eso es que vine a la ciudad pidiendo el apoyo. Me la traje para que sacara. Porque nunca vine a saludar con la gente. ¿Por qué? Porque no es para allá. Si no se está para allá. Si, pero yo estoy practicando a la gente que lo está viendo. O sea, ¿de dónde se lo trajo? Me la traje de la cara. No, hombre, no conoce, no conoce mi abonado, esta persona. Sí, la saqué del rancho y nos vinimos en el Targuero. Y le dije, oh, cuérense que la vida se realiza. No, que es cierto que no vinimos en el parque. Yo te dije que lo vinimos en el fote. No, porque somos artistas. Pues le digo, madre, pero con esto que me metes en la presidencia municipal, no, 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 no. Yo quiero decir una cosa. Con todo el método de Don Luis Juárez, me da mucho gusto salir aquí cuando yo conocí a José Serén. A mi madre, que está en Estados Unidos. Claro, que sí, yo, los esposos. Es una gran persona. José Luis González, su esposo también. Sí, mi esposo, sí. Para ella, saludos, besos a José Serén. Una persona encantante. ¿Qué más queridos tenemos aquí esta noche ustedes? Oh, muchas gracias. A mí. A las sombras, ¿no? A la persona que no se me digan. A mi madre, ¿no? Y no la conozco ninguna persona. ¿Ella dónde es? Eh, es, es, todos ellos. Entonces, ¿qué tal van a ver? Están. Oh, qué mal. Allá vengan a las 6. 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 Y le mando un saludo a José Serén con un tema que me dio hace un tiempo que se llama Luis González, el amigo que yo lo cantaba, que yo no le cantaba. Ah, qué. Es el que lo cantaste. ¿También te dio esta canción? Sí, yo tengo una canción de ella, que es nueva. La pena me la acabo de dar. ¿Sí? Me la acabo de dar. ¿Cómo se va? ¿Mi amigo quién? ¿Cómo se va? No, pues sí, como le digo, pues, siempre me agarro y yo hago un personaje en los eventos. Pero, pero es parte de eso. ¿Usted me quiere un personaje a vosotros? Sí. Lo que, lo que yo, lo que yo hago, y quiero contarme, quiero contarme, quiero contarme, quiero contarme para que, como traje pa' que ella. Yo soy su manager. Soy su manager y yo quiero que aprenda de lo que yo. Me llamo la atención su, su, su collar. Ah, no, es que tengo que quitarme 45, 25. Sí, también, sí, quítame. No, pero los, yo no le aseguro que era de acudito, pero quieran. Hey, mira. Nomás para que se desvendan por qué, que tengo acá lo que. Pa' que la gente, es posible como visto, del género, de general, mexicano. Chiquita te lo da a choque Como no, como Rafael te decía Este es disolto ¿Vamos con la siguiente? No, con la siguiente ¿Cómo no les ponen esto? ¿Cómo no les ponen esto? Con todo respeto La gente bonita Bueno mis amigos Saludos Saludos a todos y por eso a toda la gente que esta aquí esta noche A la sombra del pobre y a los A la gente que se le va a bailar Puro talento de aquí de Culiacán, Sinaloa mis amigos Seguimos escuchando aquí a Araceli Laca de Sinaloa con este tema ¿Qué se llama cuando habla a los ojos? La pintura de los amigos Por favor, la pintura de los amigos con toda mi alma Ay Corazones Lo que se llama Mi hijitito Papacito Ya se llama cuando me estaban cuando estaban en la falsedad Ay Acá, no es todo lo que tenen Me gusta Cuando hablas los ojos Alcudio a los ojos Ya no estaré muy lejos Y lejos, no vale la casa, que de él fue el juro, no vienes y seas un desigualdante. Y lejos, 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 no vienes y seas un desigualdante. Me hacía reír, ¿no? ¿Por qué yo no quería dejarlo? No, pues sí, pues ya, 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 ahí ya está encerrado. No, a, 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 y de todo. Bueno, ya la radio que no puede ver, hay, pues quinto, banca, de cerro, chivas y todo. Y así, yo dirigí una banda de banca. No, no, te siento que la luna te corre, no te mira. Yo dirigí, y así, como dirigí la banca. Una pregunta, una pregunta, perdón que interrumpa. ¿Desde cómo se conocen? Pues bien, yo como estoy, para que no me digan, para saberlo, pero como estamos en el público y en este bonito programa, pues, la conozco hace como diez años, pero, de atrás tiempo, la conozco como ya hace cinco. Hace cuatro años. Hace cinco. Y ahí hicimos, pues, los hijos me la llevé para el rancho, porque lo vivían más allá de Israel. Pero acá, el pepullito, el chico, lo vivía bien el rancho. Ah. Entonces, pudo seguir el rancho, porque, pues, es que miraba que comía puros garbanzos, y yo ahorita estaba comiendo frijoles, y los padres. ¿Colillo no te da? ¿Qué? 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 ¿Qué quiero decir? ¿Qué? 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 en el ámbito esto es la noche en anfitrión ustedes están viendo un gran derroche de energía de lo que es el talento de aquí, de la sombra del roble y aquí el ángel de San Alvaro nosotros estamos muy contentos, ¿verdad Luis? agradecemos hace mucho que yo quiera verte saludarte, te veo muy hermosa como siempre no lo conocemos pero lo que sigue diciendo es que no sabemos de que puse el chico puede poder sacar y cantar en un refamento de esas cosas entonces repasó vamos a ver si podemos echar algo ¿quiere que le acompañe? le acompañe un poquito oye, acompáñenme a ustedes ¿cómo pasó la vida es una mujer que ya no nos va a sacar yo te voy a decir que nos vamos a separar que se me comete ya pero ahorita si gustas cantamos ¿cuál quiere cantar? ¿cantar? 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 este señor es mi hijo yo tengo tu traductor que me ven con un poco gratis y un grado pero usando palabras como no pero me gusta cantar una canción que se llama El Buereño es un corrido de 40 años de la lucha ¿y para qué lo cantamos cuantos años que es como mi cosa? eh, vale ¿cantar? 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 Al paso de su montura Al paso de su montura Y en su mirada la altura Pensaba que aquel color Era el fin de su aventura El pueblo estaba de fiesta Pues se casaba pedrita Las campanas de la iglesia Sonan para la misa Los rostros de las paredes Se iluminan en risa ¿cantar? ¿cantar? Pedrita dijo a su amada Alentra en la parroquia Este recinto sagrado Sadre feliz y religiosa Cuando ya estemos casados Se levantó Mantenho esposa ¿cantar? ¿cantar? ¡Adiós! Ya no tenía rato Pero no la rato Porque por su comunidad me hace puro maliguiu Y miren que me ha ido más como tengo los dedos que van por los tres ateos Y los tres hermoses Que bonita voz Que bonita voz Y si me quieres acompañar otra De mi tesoro Pues Dele Dele Para que combina Para Denme un corredito Lo que te quiera Un corredito Dele ¿cantar o lo que tú le explica? Suena Hillo Dele Pues Com RED Camión Pasaje Cuando No Su Do Du Me No Sí ¿Em En un camión pasajeo, de esos que van a sonar, que van a cansar de los sueños, cuando subió esta cinturón, con unos ocassos negros, de veras, me encanta lo verano, me acabo de llorar, ¿verdad? Por ahí llegando a los coches, yo también puedo morir, le pregunté que dónde era, me dijo que en el hogar, iba a parar, a la arena, a visitar a mi suegro. En un camión pasajeo, de los dulces, yo también puedo morir, un prende en la arena. Y le dejo con el carro un cuartito Vamos, vamos Vamos dentro de eso en la boca Pero que nadie pondrá Qué importancia que se aborca A más pie, a más canales Y más para más la arena Ahora, para donde quiera Y más para menos, porque ellos no dicen No hay más y puertos, peñascos No me lo veo olvidado Es que durmió el carro Es el río colorado Y al cantar, peñascos, peñascos Te canto, soy tu escudo Acabo de escuchar la voz de la sombra del roble Que era la primera vez que yo la escucho Y me encantó Me encantó, me fascinó No, y le doy una cosa Y le doy una cosa Ya me han entrado a veces Hay que hacer el biquete Como dice Ah, no hay Ya, ya se va No, pero que ayer se va a ir a casi uno Ustedes me dicen que es padre Porque es que apenas hace unos días Yo también le digo Y 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 le digo Bueno, continuando con la entrevista Porque ya casi terminamos ¿Cómo va a hacer eso? ¿Ah sí? Hombre, quisiera que la gente más Que se conecte Que le mande saludos ¿Verdad que sí? Claro Por ahí hay gente conectada Gracias por estar aquí con nosotros Por esperarnos Porque pues ya Eh Transmitimos desde las nueve ¿no? Desde las nueve Y todas ya están aquí con nosotros Gracias por estar aquí Comenzamos desde las ocho De las ocho De las ocho Ocho y media Cortamos nueve Nueve Diez Hoy porque estamos celebrando A los fieles y juntos ¿no? A los fieles A los fieles ¿Eh? Pues Pues Ya no sé Poder esa palabra Porque ya Tanta gente que me dicen Que me piden un chamaco Donde me presente No, te están preguntando eso No, 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 no Te están preguntando Pues sí Pues yo ¿Sabes? Pues Están allá Cuando están allá Están allá Hoy no me quedan Me quedan Vamos a seguir entrevistando Un poquito aquí al señor Roble A la sombra del Roble Usted pregunte lo que quiera Ya no se sabe si dice verdad O que mira como ya se vemente el personaje Yo Lo que sí le digo Me posturo para presidente de allá De Jujito Y Chuyupan Y todos quieran Pero ¿Pero? 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 Yo le dije O que he presido He presido un kilo de arroz El PRI El PRI Llevar No hombre No hombre No hombre No hombre No hombre No hombre El perro completo es el mejor, tiene una hielo, no sé qué es, y no lo pate, imagínese, para cargar. Me dijiste a la señora, usted que tiene un kilo aquí, tiene un kilo. O sea, es la donación que yo doy para el pueblo, de allá desde el Egipto, no sé cómo no, y tan contento porque por los hijos que tú lo agarramos con esta señora. Así que ya saben, voten por él, no hacerlo. Claro que ha dicho con todo, con todo, con todo el pedido, con la gente, o se le he prometido, como yo, pero nunca le he comprado nada. Pero que le puedo decir, con todo el pedido, cariño, pero, mire nomás, qué constelación, mire nomás. No, hombre, qué bárbaro, con lo más prometido de presentarme. Con razón, se nos va a decir. No, no, no es de ella nomás, la hermana, la hija, hasta don Crucito, que hay en el paño. ¡Qué embaraza! Pero, pues, sí, hombre, sí, hombre. Pero vamos a seguir, vamos a seguir, este, preguntándole aquí al señor, la sombra del roble, cuéntenos un poco de usted, ya, entrando así, hablando en serio, cuéntenos, este, también es usted de aquí en Culiacán, ¿verdad? Ya, 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 ya. Bueno, sí, este, sí, bendito Dios, desde acá en Sanaloa, este, allá, por el mundo de San Ignacio, San Agueva, a sus órdenes, y pues, ¿de San Ignacio? Así es. ¿A acerca más o tanto? Cerquita, a San Ignacio. Sí, casi, 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 en la mitad, no, al lado de San Juan, ella era mi madre, este, y, desde el otro lado de Tacitapa, para aquel lado, hacia el día. Pero, este, desde muy chico comencé a cantar y a vender, yo me leí con las tijitas de harina. Oh, qué bien. Y de vuelta, porque yo, si la gente vencía, cómplame, tres, te cantaba la canción, porque yo, y pues la gente comenzó, comencé a crecer, crecer, crecer. Y fíjese que, que, bendito Dios, tuve la oportunidad de cantar con grandes, grandes viviendas, del mero, que, 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 ese de Reggio, que, 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 con los carácteres del Irán, colidámicos del Norte, con, una vez me toque, me metí de, me metí de, me metí de, una anécdota, me metí, me metí de, no, 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 este, se vino a presentar con Elio Reina. Ah, si, oído. Ahí, por, 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 el, por, el, el, por, el, por, el,, por el, en, el, el Madero. Y, yo decía mis amigos, yo, en el Madero, pues, yo, como, yo, fanático, de, 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 los, de los, de láspago, de Correo Ya OREINA. Y, 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 entonces, pues, quedaban muy,énd it all the time. Pero, yo, ya, ya, había comenzado, ya, hablan mis amigos, en la cantada. y me pasa porque pues apuntamos a cenar y yo lo vi el señor así como y la verdad y la gente y pues y o sea de todo en ese momento no había nada estas cosas que hay ahorita no había ni cámara ni nada y yo y pues pues como no hay que me tome una picha pues es una foto entonces pues la cosa que sigue pues y y le dije yo y ya se hagan la tradición o sea yo me hago la tradición como no iba a hacer su tradición ido de la mente mi tesoro mi terapia a ver mi terapia y me agarré y me agarré y me agarré y me agarré que bonito pero lo escucho y me agarré que por ese mariachi que bonito que que eso eso es una falta de respeto y que estamos en serio entonces 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 si va a contar cuando ya hablamos del aire pero ahorita aquí estamos y por favor llámonos la voz a la tarea bueno la cosa que ahí este pues canto con él y me dice oye que bonita pues te dedica y ahí conocí el señor Manuel Escobar y me da la oportunidad de estar en la que educaciones había coyotes en el juventud norteña y abrimos con dinámicos en el radio con dinámicos entonces no es ahora de que vas y cuatrocientas doscientas gente no no mucha más como no 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 es cuatro mil cinco mil de que había que era seguro uno no no se se lo dinámico del norte eso fue aquí en plena aquí en plena en plena entonces desde ahí pues comencé a tener la oportunidad de estar con caballo dorado en prisilis jugada de plata con los que tenía cada emoción anteriormente a los que tenía y y y cuando decía oye porque te sabes tú tantas canciones que porque pues mi papá mi papá mi papá de canciones se debían muchas canciones de ellos y yo comencé a apuntarme las canciones como las siguiendo los ámbitos y pero pero los 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 éxitos de ellos pueden no ser tan pobre no 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 y si sabes que no te debes dedicar a esto y comiense a ir a comenzar a hay un evento y me descubre o en entonces yo me 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 y ahí adelante después hice mi carrera como solista como no 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 y se vieron ya después las sorpresas de esos parecidas que bonito que lo haga en algún lugar que les pongan y que tenga pues esa carita de chispa y se le diga con toda la gente porque apoyado en la pañera pues ahí está chalabastillas nobles instagram y pues facebook y chalabastillas y victor no usted tiene ese victor yo no tengo un ticket entonces y desde que desde cuando más o menos desde cuando empezó el de la atracción porque al canto si hay este pues se puede decir como unos siete años siete años siete años y la tuve tuve esa entrever que los grandes los grandes los grandes que han echado la mano el saber como ante una cámara el momento parado ayuda muchísimo ¿ya cuántas películas filmadas han llegado? bueno ahorita son seis porque estamos en la película que se llama La Clima de Gastón que se está con el poros a ver que nos dice Miguel pero ya bueno Nueva La Princesa la de Patrón la 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 de la la de la la Gastón y la que para mí yo siento que la terminé pero si hay algo que regalar es la película Feliciana esa que nos va a levantar ya con eso van a ser siete ocho este son 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 dos cinco en un cinco años seis treinta y pues primeramente esperemos que viene también me comentó que viene más dos porque a ver cuando se vivía a que era el como se llama el como el el diputado Martín no ahora el diputado Martín que vean las películas entonces sí sí agradezco a toda esa gente y a mi club de bar para 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 Luis Flores de el de Guaduato con Chita Lazo para Veracruz y los que hay para Pati González para Mesa de Sueta y para porque son ya son pan destacados ¿qué le parece si nos canta el tenampa que le parece aquí hay una canción que me gusta mucho que se me caíste de cielo me caíste de también de hecho me ponen los anchos el primero va por el otro es la caíste de no ok 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 hay que dispense que no puede pasar eso vamos a escuchar a la sombra de esta canción mis amigos vamos a esto dice así aquí va está con el amarillo no no hay un amarillo amarillo porque se trae segundo que segundo trae como dice a donde vas a donde vas pero ya hay una otra y una y una uno sin queso patroquilla que barba hay caía los patomales de el arroyo se va a pero que vos quieres En la patina, tú me quedas aturando a ser herida, y otro amor me ha echado sangrando, me caíste como algo del cielo, y hace mucho estaba esperando, tú llegaste en el mismo momento, cuando yo me encontré a la llorada, porque olvidé que sin conocerte, fui corriendo a esconderle a tus brazos, me esperaba, y tú me mirabas, con el alma, todo el día a pedazos, con mi llanto tirado en el suelo, y con un montón de fracaso. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar, yo no sé cómo vayas a hacerme, pero tú me tendrás que a mi vida, yo soy pobre, no tengo dinero, con mi vida te voy a pagar. ¡Es bueno! Voy a traer un piqué que soy pobre, notó, para ti, no sé cómo te voy a pagar. ¿Laughs? ¿Honó? лох. Y en ella rígas, lo que Gonzalez es hoy. ¿Por qué? ¡No sé cómoPará! Guardo todo, Una reina serás para mí, en tu casa serás una sangre, yo jamás te seré descubrir. Solo amor voy a darte la mente, lo que nadie jamás te lo di. Las heridas me tengo sangrando, solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerme, pero tú me tendrás que alinear. Yo supongo que no tengo dinero, hoy mi vida te voy a pagar. Yo no sé cómo vayas a hacerme, yo no sé cómo vayas a hacerme. Nuestro gran artista de aquí de Culiacán-Sanarua, que lo trajo en Ángeles-Sanarua. Puedo meter un corazón aquí. Claro. El 12 de noviembre, no se olviden, en Solacero-Moroco, nos esperamos gente. Se van a pegar los morocos de tres éxitos. En Solacero-Moroco y está limitado. ¿Aquí en Culiacán? Aquí en Culiacán. ¿Aquí en Culiacán? Es un antro. Es un antro. Se lo dando para mi amiga. ¿Dónde el hijo? No sé. ¿Por qué? No sé. Sí. Ese amigo le gusta el arroz como por. Pero no señores, es un personaje normal. ¿Por lo ágil? Claro. ¿Ahorita cantas tú? Ok. ¿Qué cosa así? ¿Vamos a seguir con la música? Por una. Ahí está canción. Yo creo que va a ser la última, porque a tiempo se nos alargó. Pero ahorita todavía vamos a pedirle aquí a la sombra del roble y a El Ángel de Sinaloa antes. Antes de poner la canción. Que nos digan sus redes sociales. Para que la gente los siga. Para que la gente los vocalice. Sus canales en YouTube y todo. ¿Sí? Bueno. Yo estoy en YouTube como El Ángel de Sinaloa. En TikTok como El Ángel de Sinaloa. En Facebook como Arceli Soto. Marduino. Y tengo mi página de El Ángel de Sinaloa en Facebook. Y también estamos en Star Maker. Y también mi compadre también tiene Instagram. También tiene TikTok. También tiene TikTok. Es que no me gusta decir que tiene TikTok. Es que yo te lo hice. Ah, sí. Yo le hice TikTok. Ah, sí. Bueno. 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 Su amigo. La sombra del roble. Pueden buscarme. Por. Bueno. Son muchos personajes. Estamos hablando. Pueden buscarme. Eh. René Bastidas por Facebook. Eh. También en el programa Anciente B. Eh. René Bastidas con doble S. La sombra del roble por Instagram. Eh. Por YouTube. Igual. Una pica Lucina. Departamento de Cobraza. Y. Pues. Lo que se viene. Lo que se viene de las películas. Estén muy pendientes. Y no se denunieble. Pero sí. Vuelvo a repetir. En redes sociales. Instagram. René Bastidas con doble S. En Facebook. René Bastidas. En Facebook. Pueden buscar Anciente B. Eh. Por YouTube. Una pica Lucina. Igual. En Facebook. Departamento de Cobraza. Segunda temporada. La gente. Segunda temporada. Que ya la iniciamos. Mi gran amigo. Miguel. Estrada. Y también por YouTube. Departamento de Cobraza. Ahí puedes buscar. 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 A. Mi comadre. Si. Ahí estamos ahí. Los. 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 Esperamos que nos sigan. En Departamento de Cobraza. La serie. Estamos en la segunda parte. Y más plena de Seriana. También estamos con. Eh. Con el estilo. Ah. Es. Qué bueno que me recordó. Qué baboso soy. Lo que sí digo. Lo que sí digo. Está. Micro novelas. Se llama. Micro novelas de. 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 Las redes. De. 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 Te. Y en tres sorpresas, vamos a hacer este, o miradles a la señora Chaito, que es, a Jenny Fiedra, empezamos a hacerlo, y después el proyecto, también la señora Chaito, como no, también la señora Chaito, vamos a hacer, ya vamos a hacer la semana, el proyecto que viene, claro que sí vamos a estar esperando, y ya saben que tienen el apoyo total aquí en Design y Producciones, en la noche, para compartir, para apoyarnos mutuamente, puramente pregona de que vamos a ver esta canción, vamos a escuchar a Araceli, el ángel de Senado ¡Oye, la llama! ¡Qué raro! ¡Canteme, canteneme a través de Tengue! ¡Vamos a continuar mis amigos aquí, estamos llegando a la canción! Vamos a ver ¿CKS? ¡Vamos a intentar, no le entendí otra cosa! Le entendí otra cosa, me.. ¿Qué, qué, qué, qué? Sí ¡Gracias! 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 Leseamos toda suerte del éxito del mundo para que ella continue su carrera porque es una guerrera de aquí de Culiacán yo le llamo guerrera porque lucha siempre nunca abandonó sus sueños por la música además ahora como actriz tantas cosas que hace ella la verdad es admirable ustedes no lo saben y justos pa' decírselo pero es una persona que tiene su discapacidad, que para ella no es discapacidad, pero tiene el respeto de todo el mundo aquí de Culiacán, la gente que la conoce, tiene el respeto para ti, porque eres una gran mujer, porque aparte de que ya eres una gran artista, vas a llegar muy lejos todavía, te falta mucho por recorrer, aquí te deseamos lo mejor, y aquí también para el gran señor aquí que vino a acompañarnos, la sombra del pobre, que es un gran talento, que fue una sorpresa para nosotros recibirlo aquí, vamos a quedar pendientes con un reconocimiento para el próximo año. No preocupen, me lo hagan dentro de él, porque la verdad amigos, fue una sorpresa, él aquí con nosotros nos hizo el honor, no sabíamos, y estamos también muy contentos de su compañía. Muchas gracias a todos por hacerlo como artista. Muchas gracias, muchas gracias. Así es, y esperamos vernos muy pronto, y que sigan adelante, y que nos sigan compartiendo todo eso que hacen, las películas, las series, las sesiones. Hay canciones, o sea, yo tengo cuatro canciones de él que vamos a sacar, están muy bonitas, y esperemos que de ella decir que le guste a la gente. Claro que sí, yo sé que le van a gustar, pues confíenme, vean esas dos grandes voces, duetos también van a ser. Sí, te hemos pensado hacerlo. Vamos a hacerlo como el del plebe de Gennieves y Ciccopas, porque ya cantamos, esperemos que sea que más. Porque están todos los Ciccopas. Muy bien. Y yo también, la verdad, me quito un formulario por estos dos. Gracias también. Y les deseo todo el éxito a todos. Y yo les deseo todo el éxito, la felicidad a los dos, que salen muy bien, y tú lo sabes muy bien. Y aquí está su casa siempre. Que entre vos me chiquita, no es mentira. Gracias. Me da mucho gusto verte feliz. Gracias. Realizar algún proyecto de nuestro artístico como, como de corazón. Gracias. Y un gusto conocer a alguien. Muchas gracias. Tienes muchas ganas de conocerlo. Muchas gracias. Y este, ya te vi, te vi que estés con Rocio Selen. Ya te vi. Hace, manda de mi lotera, ¿cómo es eso? Jajaja. Tienes que tener mucho cuidado aquí en la sombra. No, yo le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. A este señor, desde que yo lo conocí, me dejó así, impactada, por la voz que él tiene. Sí. Con la voz que él tiene. Por el carisma que él tiene. La gente que lo mira, piensa que es amor. Pero, es una persona que te hace reír a cada momento. Ajá. Es bien lindo. Y yo le digo, y como quiero a mi papá le digo, porque... Hay una persona, para una persona que está muy difícil encontrar amigos que te quieran atallar. Sí, que te quieran, que te den lo que es la amistad sincera, ¿no? Sí. Realmente. Porque ahorita, pues... Y toda la vida ha sido así, no hay casi ni amigos. Hay personas que se dicen amigos, pero no. Y lo quiero mucho. Y él sabe que... No, no, no. Lo quiero mucho porque... Igualmente. He encontrado un buen amigo con él. Qué bueno. Y son pocos. Y no llevamos mucho, jugamos mucho. Este... Él con respecto conmigo y yo con respecto con él. Yo sé. Yo sé. Y es algo que se ve. Es algo que se ve. Y también, pues... Yo os solicito por eso, por esa gran amistad. Que sigan adelante también. Que sigan teniendo mucho éxito. Y bueno mis amigos, nos despedimos aquí en la noche de la Afición. Su amiga. América y a todos desde Culiacán, Sinaloa. El Ángel de Sinaloa. La Sombra del Robre. Y Luis Juárez, les decimos gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. No olviden compartir el video. Busquenlo en nuestras redes. Hasta luego. Con los pecados. No. 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 No.